Primero recordar que hace apenas unos días yo dije ante los medios de comunicación que continuaríamos con la supervisión y con la denuncia del tema de la donación de los medicamentos e insumos. Ayer iniciamos esa supervisión en el hospital de Huehuetenango y encontramos medicamento vencido e insumos vencidos. Hicimos además varias entrevistas con el director del hospital y verdaderamente el resultado de esta preliminar inspección, porque en estos momentos continúa, es verdaderamente desastrosa. Hay medicamentos vencidos y aquí tengo un listado de ese informe preliminar. Por ejemplo, les puedo comentar que agua estéril, 500 ampollas que vencieron en octubre del 2014, FibraCell tabletas, 17 cajas vencidas en febrero del 2016 Solución glucosa y cloruro de sodio, vencidos en noviembre del 2014 Pacifén tabletas, vencidas en julio del 2014 Cefixime gránulos para suspensión, vencidas en octubre del 2015 La lista continúa, tenemos aquí evidencia, las fotos, todo sumamente bien documentado y hacemos el llamado al Ministerio de Salud para que tenga un estricto control con estos medicamentos vencidos, que es un riesgo enorme el haberlos dado y además una irresponsabilidad haberlos suministrados a estos hospitales. Nos ha llamado la atención que incluso el propio director del hospital manifestó su sorpresa y su extrañeza por esos medicamentos y otro tema que ha llamado la atención es que se está dando estos medicamentos sin tener en cuenta cuáles son las necesidades y las prioridades de los hospitales y vimos también con muchísima preocupación que les están enviando insumos y medicamentos que no necesita el hospital y que de hecho lo que están haciendo, esto es manifestado por el propio director del hospital, lo están regalando a las personas que llegan a la consulta externa porque ellos no lo necesitan. Reciben también, por ejemplo, un aparato para hacer hemodiálisis pero dice el doctor que no le sirve porque para comenzar no tienen nefrólogos. En fin, manifiesta un total y absoluto desorden, no hay procedimientos claros ni técnicos para clasificar y dar estos medicamentos y habría que ver qué está haciendo esta comisión que el señor presidente dijo que era la que catalogaba y que hacía esta inspección de los medicamentos porque en este caso, indudablemente, la comisión no funcionó. Por supuesto, el desabastecimiento es a nivel general pero este hospital es el primero que, según lo que tenemos entendido, que recibe estos medicamentos e insumos productos de la famosa donación que ha captado la atención de todos y que, dicho sea de paso, no debiera ser lo que sustente todo el tema del problema de salud. El problema de salud va mucho más allá de eso y no debiéramos enfocarnos solo en el tema de los medicamentos donados. Pero en nuestro caso, reitero, tal y como lo anuncié hace cuatro días, en presencia del señor presidente de la República, vamos a seguir monitoreando y denunciando. Y en este caso, es un error garrafal, falta de procedimiento y falta de esa comisión que se anunció, el haber remitido medicamentos que pueden poner en peligro la vida de cientos de guatemaltecos. Vamos a tener una comunicación próximamente, ya en estos momentos, incluso con la Contraloría General de Cuentas, creemos que debe tener una participación activa en el tema de esta donación. Nos llamó la atención también la forma irresponsable en la que se entrega esta donación. Solo se dice, aquí va este lote sin especificar precios, sin especificar qué tipo de medicamentos son. Y por lo tanto, creemos que la Contraloría debe jugar un rol importante. Independientemente de eso, luego del informe final, estableceremos si hay otro tipo de responsabilidades y de ser así, lo remitiremos a donde corresponda. Imagínense el riesgo. No solo hay un colapso casi generalizado en el país, sino que, encima de todo, poner en riesgo a la población con estas actitudes irresponsables. Indudablemente, por eso es urgente el llamado al señor Ministro de Salud para que, si efectivamente existe esta comisión, que es la que debe revisar los medicamentos, que sean celosos con esta distribución y no pongan en riesgo la salud de los medicamentos.